Nos metemos en la muestra Orgullo en el Museo del Fin del Mundo. Se llevará adelante esta muestra y allí estuvimos para dialogar con el director provincial de formación, Jorge Nadal. En Maipú 465, detrás de la Casa de Gobierno, es el patio del Museo del Fin del Mundo. Va a estar hasta diciembre la muestra de fotos del artista Emilien Bouffard. La muestra tiene el nombre Sport Friendly, la cancha de la diversidad. Se trata de varias fotos de diferentes deportistas de la comunidad LGBT, sobre las cuales Emilien Bouffard ha hecho una investigación y todo un trabajo en donde ha recopilado relatos de cada una de esas personas, con historias muy particulares en relación al deporte y las dificultades que atraviesa la diversidad, pero también motivando a cierta representación, representatividad dentro de la comunidad, sobre todo en lo que respecta al deporte, que como sabemos en el deporte existen las categorías binarias varón-mujer y no existen, o por lo menos ahora Emilien está visibilizando que existen algunos clubes inclusivos, algunas categorías inclusivas, digamos, que están federadas a nivel nacional, pero generalmente son categorías binarias y lo que se visibiliza acá es que hay una tercera opción, digamos, en donde también está la comunidad LGBT. En el marco de esa muestra, en Río Grande también va a estar hasta mediados de agosto, la misma muestra dentro del Museo Foguino de Arte, Nini Bernardello. Allí también se estuvieron haciendo varias actividades en el marco de la muestra Orgullo, como le han llamado, donde no solamente Emilien, sino distintos artistas de Tierra del Fuego, de Río Grande, de Ushuaia y de Dolwin, siguen exponiendo hasta mediados de agosto en el marco de esta muestra Orgullo. También se estuvo haciendo un ciclo de cine queer. En ambas actividades estuvimos participando con masculinidades y con diversidad, con la subsecretaría de diversidad, en el marco de talleres de debate sobre la muestra de Emilien Bufar, visibilizando las masculinidades diversas en el deporte, como así también en el ciclo de cine queer, tanto diversidad, del área de diversidad de la Secretaría de Mujer, Género y Diversidades, donde pertenezco yo también, como en mi dirección, junto con Anabella Percara, estuvimos llevando adelante talleres de debate también sobre el ciclo de cine debate con una película que se llamaba El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedy, también sobre masculinidad y, bueno, la masculinidad a lo largo de la historia, pero sobre todo en la dictadura. Invito a que puedan recorrer la muestra que está en Ushuaia, en Maipú 465, hasta diciembre. Esta muestra se encuentra en un punto estratégico también, teniendo en cuenta que es el recorrido turístico de los museos del fin del mundo y también muy cerca de lo que es el puerto. Varios turistas que pasan se han quedado viendo la muestra. ¿Es la intención de que esta muestra continúe hasta diciembre? Exacto. Fue, en realidad, accidental que esté en el medio de la ciudad. La ciudad fue una propuesta de cultura, sobre todo del museo, digamos, del director del museo, porque no suelen hacer este tipo de muestras. De hecho, es la primera vez que se propone hacer algo de este tipo. Y fue un poco accidental que quede en el medio de la ciudad, pero una vez que estuvo instalada, hemos notado que es realmente un hito para la ciudad y para la provincia, que puedan visibilizarse cuestiones tan importantes y tan delicadas, no dentro de un espacio cerrado, sino también al aire libre, que lo pueda ver cualquier persona, que sea abierto, sobre todo para las niñeces, las infancias, que puedan obtener una representatividad cuando quieren hacer algún deporte, pero también tienen una identidad diversa. Gracias.